En el día de hoy donde de manera oficial le damos la bienvenida a nuestro compañero de cada jueves pero en el día de hoy ya en toda su extensión Ramón Antigua que comparte con nosotros como siempre además de que tenemos la ausencia del doctor Sergio Romero precisamente tenemos nosotros, así prometimos ayer al finalizar el programa que vamos a hacer temprano contacto con Sisto Gavín quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial San Francisco y que en este momento pues si no han llegado van rumbo a Santo Domingo donde tienen previsto llevar a cabo una especie de piquete, protesta frente al Ministerio de Educación Saludos Sisto Saludos pues organiza la Asociación Dominicana de Profesores ¿Cómo justifica la ADP esta acción? Bueno, lo primero es que nosotros comenzamos el año porque estamos, los maestros y maestras estamos en el primero de agosto en todos los centros educativos preparándonos de cara al inicio de la docencia que precisamente comenzó el lunes 19 y también comenzamos la docencia y la actividad de hoy no implica a nivel nacional no implica el llamado suspensión de docencia lo que pasa es que hay algunas seccionales que por la histórica participación pues por la cantidad de docentes que han acudido nos vimos precisados en el día de hoy a suspender la docencia pero ¿qué es lo que pasa? cuando el Ministerio de Educación la ADP se pasó todo el periodo de vacaciones alertando sobre las condiciones de los centros educativos sobre los registros sobre los cartones de notas lo que tiene que ver con todo que necesitan centros como la escuela Durge María Vargas y la escuela Patria Mirabal que no han podido iniciar el año escolar precisamente porque terminaron el pasado sin años y ni siquiera el Ministerio ha llevado baños móviles pero además una serie de compromisos con la evaluación al desempeño con la nivelación de tandas con lo que tiene que ver con la humanización de la tanda extendida en términos del horario para permitir que los docentes puedan realizar sus tareas pedagógicas mientras los estudiantes van con los talleristas a los talleres el Ministerio no ha cumplido con ello tampoco y por eso demandamos contenido para la tandas extendida de manera que la justificación de esta concentración en el día de hoy está bien fundamentada a partir de que el Ministerio asumió un conjunto de compromisos incluso autorizados por el propio Presidente de la República en una reunión que sostuvimos con él y con el Ministro de Educación y sin embargo el equipo del Ministerio no ha cumplido y aún tenemos realidades como docentes que embarazadas y maestros que en enfermedad común con enfermedad común en pleno siglo XXI que eso no existe enfermedad que tenga un docente lo que violenta un derecho humano básico fundamental que está establecido en la OIT para los trabajadores y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Sisto ¿no entienden ustedes que es muy temprano para iniciar esa jornada de protesta? Lo mejor es que hayamos iniciado temprano precisamente para que el Ministerio pues garantice cumplir y entonces proceder a que el año escolar realmente pueda transcurrir en paz el hecho de que el año escolar transcurriera en paz le dio garantizarlo al Ministerio porque estuvimos terminamos el año escolar como te dije con las mismas problemáticas pasó el periodo de vacaciones a pesar de que administran más de 160 mil millones de pesos y ahora tienen pautado invertir mil millones de pesos al año solo en publicidad y las escuelas decarcarándose entonces realmente eso es lo que el sindicato asumió el compromiso de comenzar el año ahora comenzarlo en lucha no tenemos la intención de ni siquiera está contemplado lo de paralización de docencia en primera instancia porque somos un sindicato si las autoridades nos obligan la hacemos pero hasta ahora el asunto es la decisión es combinar docencia y lucha pero las únicas responsables de que el magisterio tenga que estar movilizándose al día de hoy el ministerio de educación profesor finalmente existo dentro de las reivindicaciones que ustedes están exigiendo está que se ha revisado el concurso de oposición de docentes del año 2019 hay una situación ahí media que nosotros ayer lo comentábamos y no acabamos de entender arrojemos luz a esa situación a ese reclamo que hace la ADP frente a ese concurso de oposición que se hizo bueno lo que pasa es que de cara al concurso de oposición 2019 el ministerio violentó su propia norma la orden departamental 02-2019 ¿por qué? porque alteró de manera particular sin reunirse con la comisión del sindicato alteró el puntaje que estaba establecido para pasar a la segunda etapa del proceso eran 64 puntos ellos aumentaron 10 puntos lo llevaron a 74 y eso es lo que ha dado el pobre porcentaje un 23% apenas que es el más bajo de toda la historia de aprobación de los postulantes pero además de asumir decisiones particulares cuando hay una comisión que la ley establece que es bipartita y que el sindicato debe participar desde el principio hasta el final sin embargo el ministerio ha violentado esos acuerdos que arriesgó con el sindicato y que están establecidos en la normativa entonces ¿qué va a ocurrir? que mientras necesitamos 10.000 plazas no vamos a poder cubrir ni siquiera el 50% con el porcentaje que hay de aprobación porque el ministerio como usted señaló violentó lo que era el porcentaje establecido para pasar la segunda prueba pero además ha violentado un derecho básico que tiene todos postulantes e incluso todos estudiantes que es exigir revisión que es exigir revisión si yo como docente algunos estudiantes que evalúo me señalan que no están conformes y que entienden que hubo alguna situación entonces hay que cumplir ese derecho y demostrar entonces que es quien tiene la razón pero el ministerio se ha empecinado en aplicar una actitud unilateral sin tomar en cuenta los derechos de los postulantes ¿con qué intención profesor usted entiende que el ministerio pudo haber hecho esa acción? con la intención de violentar la ley para contratar los profesores que faltan para cubrir las plazas como es un año electoral y aplican la política herida entonces en vez de hacerlo por el concurso que la ADP defiende el concurso como vía y fue la que demandó el concurso pero de manera transparente entonces ¿qué es lo que quieren? ya le han estado solicitando a los directores de distritos y regionales cédulas para contratar profesionales de la educación para pagarle la mitad del salario a lo que gana un profesor y menos contratarlo por un año sin seguridad social sin seguro médico y sin ningún derecho de estabilidad el contrato violenta la ley porque la ley establece que se ingresa al sistema mediante el concurso y no podemos regresar a la politiquería del padrinazgo cuando los diputados los senadores los alcaldes y todos los funcionarios porque una persona levantaba una bandera entonces lo nombraban en educación por asunto de influencia entonces ahí es que quieren regresar y la ADP está luchando porque eso es un atentado a la carrera docente y por lo tanto a la estabilidad de la educación fíjese que nosotros las principales demandas que tenemos no están ni siquiera relacionadas ahora mismo con exigir aumento salarial de manera inmediata sino demandas que tienen que ver con escuelas con los estudiantes para que realmente la calidad pueda llegar porque la escuela está encima del magisterio porque el ministerio no envía los recursos del presupuesto al 4% bueno Sisto gracias por tomar la llamada ya están ustedes en Santo Domingo frente al ministerio en este momento si estamos todas las seccionales de las distintas regiones del país se están desplazando y ya en unos momentos estaremos en la en la 27 de febrero con Máximo Gómez de donde partiremos a caminar hacia la sede del minero muy bien gracias Sisto Gabin que le vaya bien en este tipo de protesta y que todo pase sin ningún inconveniente gracias Sisto Gabin Sisto Gabin presidente de la asociación dominicana de profesores filial San Francisco pues ya como ustedes escucharon en Santo Domingo se tiene previsto llevar a cabo esta protesta este piquete frente al ministerio de educación en la ciudad de Santo Domingo señor bienvenido a Víctor contacto diario todo va a control de frente a 5 millones de televidentes por lo menos por lo menos correctamente lo que se suman a diario posiblemente minuto a minuto correcto me decía usted que en el día de la noche de ayer asistió a a ese importante vamos a decir gala prensa pre show pre show antes era un encuentro con la prensa después una rueda de prensa después un pre show ahora es un espectáculo que se monta para muy bonito y muy concurrido así es donde se le para el inicio de la feria el mayorista en su 25 aniversario donde se dan detalles el evento más importante en esa área que se ha el evento más importante el comercio de la región así es una feria que ha trascendido y ha hecho que muchas que existen hoy en día han sido producto de 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 esta que ya durante 25 dos cosas dos cosas importantes ahí a resaltar que valgan felicitación la capacidad de unidad del comercio en ese tipo de actividades y el hecho de que la la empresa organizadora de esa sea publicarte publicarte que es de San Francisco y Macorís correctamente recurso humano de San Francisco y Macorís de todo tipo de San Francisco y Macorís de forma que felicitamos a los comerciantes y empresarios de San Francisco y Macorís y la provincia de Duarte así como a la empresa organizadora de este evento publicarte así que compadre saludo para usted que me compara José Manuel Frías Rodríguez quien es el presidente de publicarte no el dueño no el presidente es un equipo en política no hay presidente ni hay director hay dueño no pero estoy diciendo que en política hay dueño que enrique no el dueño que enrique no el dueño Gracias.